en el área de la ruta El Salvador, kilómetro 16.5. El conductor de una panel se fue a empotrar en la parte de atrás de un camión. Aquí tenemos ya las imágenes, aún reinaba la oscuridad en el sector cuando se produce este accidente. Lamentablemente, el conductor quedó prácticamente prensado entre los hierros retorcidos de la cabina de la panel. Fue necesario por parte de bomberos voluntarios de la 69 compañía el uso del equipo denominado Quijada de la Vida. Luego de aproximadamente media hora de ardua labor, logran el rescate de la persona. Aquí tenemos otra imagen. Se puede observar que quedó destruido completamente en su parte frontal este vehículo. Luego de que el conductor se estrellara en la parte de atrás. No se ha logrado establecer si el camión iba circulando, estaba detenido, si tenía o no algún tipo de señales, luces. Pero la situación es que en este momento hay problemas para transitar en el sector. Ya hay personal de la Policía Municipal de Tránsito del área tratando de viabilizar el paso y quitar los vehículos que han quedado varados en este sector. Aquí tenemos la presencia de los bomberos voluntarios que realizaron un excelente trabajo logrando rescatar con vida al piloto y luego lo llevaron a un centro asistencial. Una situación complicada que se vive esta mañana, Gadiel, porque tenemos otros representantes.